Mandolina, guitarra y violín son los instrumentos que identifican a la guailía chumbivilcana con las esperanzas de la guailía. ¡Cine, cine, cine, cine! ¡Ya estamos aquí! ¡Vamos a retadores de chumbivilcana! ¡La mandolina de Leonardo Guamaní Echolguas! ¡Esa primera guitarra, Percy Guamaní! ¡El violín del maestro Johnny Cajonja! ¡Con esa segunda guitarra, Freddy Guamaní! ¡Señores! ¡Esto es el estilo original de la guailía chumbivilcana! ¡Con estas voces que hacen grande lo nuestro! ¡Cinvia Jura González! ¡María Fernanda Juro! ¡Vamos! ¡Benzi Ganderón! ¡Y de netos con la chuba! ¡Son! ¡Son! ¡Esperanzas de la guailía! ¡Ya era hora! ¡Ya era hora! ¡Gracias Nayira Producciones! Y estudia de grabaciones E.I.R. Records Que siga lo nuestro Que siga adelante Siéntelo Disfrúntelo Y ya chalei mancaran Wakanatá Sapi yai mancaran Ya que naishu Manasya, manasya Muna y que machu Manasya, manasya Waitu y que machu Manasya, manasya Muna y que machu Manasya, manasya Waitu y que machu Ya wa inia Ha inia Ha inia Ima minata Nuka hibidai-dí Hai ke sultiita Nuka sulti-dí Siéntelo Watenai yuspa Wakanai yai-pe Watenawa yo yuspa Yakinai yai-pe Watenai yuspa Wakanai yai-pe La manta o el cielo dará igual sin solonar La manta en mi acta La manta, la manta La manta, la huesca Ca q a ve, las mots Batirar elmegan Steja Sabas Bien Luces Esta una vida ¡Vermulcán! Silvia Curo En tu voz está la melodía del amor Para amar Sin medida ¡Ay, corazón! Tu voz está esencial ¿Qué más tú no es? ¿Qué más tú no es? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Santo Tomás! ¡Chavaca! ¡Venille! ¡Jeyusco! ¡Tierra de Juan de la Cruz Ivana! ¡Tierra de Guacabajra! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Una vueltecita! ¡Untra vueltecita! ¡Como goza la gente de Bolivia! ¡Arriba el Perú! ¡Causachum! ¡Causachum lo nuestro! ¡Causachum! ¡Y la gente lida de Ayacucho! ¡Lalito Lalo! ¡Salud! ¡Con mis hermanos de Huancabalica! ¡Levanten la mano! ¡Son las esperanzas de la bailiña! ¡Con esperanza para ti!